Este es un nuevo 2015 Kia Rio. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.